Hace falta, bueno, muchísimas cosas, muchas cosas. Hace falta que haya radios comunitarias, por ejemplo. Bueno, en eso vamos avanzando, porque sí es importante. La comunicación de internet. Hace falta el que se mejoren los salarios de los maestros. Estoy consciente de eso. Estamos faltando la manera de ayudarlos, de ayudarlos. Gracias.